Música Hola mis amigos de Youtube, hoy les vengo con un nuevo video, y tarde en hacerlo, porque tuve que cambiar mi PC, ya que la otra ya no funcionaba bien, y tal vez vuelva a hacer gameplays, jejejeje, el tema de hoy es, top, seguramente me van a ayudar todos, ¿no? Que bueno es volver al tema top, ya me estaba aburriendo. Me encantan los top que hacemos, espero con ansias este, jejejeje, yo te ayudo hermano, a mi también me gustan, jejejeje, yo te ayudo grandson gone. Bueno sin decir más, bueno comencemos. Este es un, top 10, de los animales más raros que existen, si no se dieron cuenta, me encantan los animales, ya que tengo un par de top, de animales, jejejeje. Pero en esta rareza, también reside una belleza muy singular, más allá de lo curioso de sus aspectos, o lo peculiar de sus extravagantes comportamientos, estos seres son excepcionales, y por supuesto, sumamente interesantes, no parecen de este planeta, más bien de Pokémon, o alguna otra ficción. El número 10. El oso malayo, o el Arctos malayanus. O también conocido como el oso del sol, tiene la particularidad de ser la especie de úrsidos, o sea osos, más pequeña que existe. Habita en los bosques de las zonas bajas del sur de Asia, y aparece en numerosas leyendas del folclore local, como un animal de corte épico. Por su pequeño tamaño, en algunas partes de Asia, también se lo llama, el oso perro, y aunque se trata de un mamífero carnívoro, su dieta también incluye frutas como los plátanos, y los cocos en grandes cantidades. Seguro viste el tamaño de esa lengua, muy raro, jejejeje. Te toca pain. Vamos a ver, si vuelvo al primer lugar, jeje. Me encantan los animales. El número 9. Cangrejo Yeti, o Kiwai Suta. Comúnmente llamado Cangrejo Yeti, los Kiwai Suta, habitan las oscuras y profundas aguas del Pacífico Sur. Más precisamente, a unos 2.228 metros de profundidad, al sur de la isla de Pascua. Se trata de un crustáceo de cápodo, que carece de ojos, y de carácter omnívoro, que vive rodeando fuentes hidrotermales, en plena oscuridad, donde obtiene lo necesario para sobrevivir. Se supone que esos peludos filamentos en las patas, han de ayudarle a capturar su alimento. Te toca tío Goten. A mi también me encantan los animales, jejeje. El número 8. Mono sin nariz, Benjammar, o Rhinopithecus strikeri. El extravagante mono sin nariz, Benjammar, de nombre científico. Rhinopithecus strikeri, y popularmente conocido como, el mono Mitchell Jackson, jejejejejeje, fue la más reciente de las especies de monos sin nariz que se descubrieron. Se cree que hoy no existen más de 100 ejemplares. Te toca tru. Me gustan los animales, pero depende de qué especie sea. El número 7. Tarántula azul iridiscente, o Terinopelmas azimaim. También descubierta en el 2012, la Terinopelmas azimaim, es una tarántula de color azul, con un cuerpo cubierto de vellos, y un aspecto bien curioso. Un dato interesante, es que solo las hembras tienen este color, ya que los machos son de color negro, con tonos grises, y marrones. Además, se las encontró a 900 metros de altura, donde se alimentan de pequeños mamíferos, y aves. Te toca Gran Songoan. El número 6. El ave pico zapato, o Balanicex rex. Es una de las especies de aves más extrañas del mundo. Habita en zonas tropicales del este africano, y lo más llamativo es que, además de tener esa forma en su pico, son una de las aves más altas del mundo, y llegan a medir más de un metro de largo. Son muy solitarias, y silenciosas, se alimentan de peces, reptiles, y mamíferos pequeños. Te toca pan. El número 5. Lagarto con chorreras, o Chlamidosaurus kingi. Jurassic Park. Exacto. El Chlamidosaurio rey, o Chlamidosaurus kingi, popularmente conocido como el lagarto con chorreras, es una especie de lagarto agámido, que parece salido del periodo jurásico, ¿no? Pues no podía faltar en este top, jejejeje, este lagarto, se caracteriza por esa extravagante capa de piel, cartílago, y espinas que cuelgan alrededor de su cuello. La misma se alza cuando se siente amenazado, y también durante el cortejo reproductivo. Te toca tío Goten. El número 4. Aye Aye, o Daventonia Madagascariensis. Sin duda alguna, lo que más llama la atención es su aspecto, pero si lo miramos de cerca, todo lo que rodea a este ser, es muy interesante. El Aye Aye, consta de una especie de primate pariente del Lemur, que solo se puede encontrar en Madagascar. Se alimenta de largas, utilizando sus largos dedos, y afiladas uñas. Como no tal pie, cabe destacar que en las historias del folclore malgache, se los ve como seres mágicos, de un carácter siniestro, y trascendental. Te toca truques. Que bueno, llegamos a los 3 primeros, jejejejejeje. El número 3. Pez bruja, o Mixini. El Mixino, es una especie de pez agnato, realmente única. Se la suele catalogar como la especie más desagradable, y repugnante del mar. La gran cuestión, es la forma en la que los Mixinos se alimentan, pues como si de un cuento de Lovecraft se tratase, el Mixino no tiene ojos, y para conseguir alimento, se adhiere a otros animales marinos, les provoca una herida, y penetra su cuerpo. Una vez dentro, los Mixinos comienzan a devorar a la presa desde adentro hacia afuera, que loco, jejejejeje. Te toca Granson Gohan. Ya me cansé de esperar el primer lugar, soy el líder de este canal, así que pan de pie el segundo puesto. Eso es injusto. El puto número 2. El gato esfinge, o Spinks. Simplemente por su aspecto, aunque cabe destacar que la esfinge, o el gato esfinge, o Spinks, no es un gato sin vello. En realidad se trata de una delgada, y casi imperceptible capa de pelaje, como resultado de una mutación a nivel genético. Contrariamente a lo que muchos creen, se trata de una mutación natural, gracias a la cual, hoy muchas personas gozan de la compañía de estos extraños felinos domésticos, como mascotas. Te toca a papá. El milagroso número 1. Y para mí, es el más raro de todos. El oso de agua, o tardígrada. Lo considero a este como el animal más raro de todos, interesante, y también fascinante que conocemos sobre la tierra. El tardígrado, es el animal más fuerte, resistente, y apto para la supervivencia que existe en el mundo. ¿Más que los humanos? Claro que sí, mucho más. Bueno amigos, espero que les haya gustado el vídeo, like y suscribirse si les gustó, y no se olviden de comentar el vídeo que les pareció, y si conocen otros animales extraños, sería muy bueno conocer más, jejejeje. Bueno me despido. Chao. XB. Me cago en todo. Nos vemos. Chao. XB. Me encanta el top, muy interesante. Bueno me voy. Chao. XB. Me gustan los top, y más los de animales. Bueno me arretirlo. Chao. XB. 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 Lo puisque. Ya. CC por Antarctica Films Argentina